Un adulto mayor resultó herido en un accidente de tránsito registrado en la mañana de este miércoles en la calle 17 entre Carrera 11 y 2 en Valledupar. De acuerdo a las informaciones, un taxi se movilizó en contravía e impactó contra la víctima que se movilizaba en una moto, la cual fue llevada a un cestro asintencial de esta ciudad. Las autoridades se encuentran investigando los hechos para establecer responsabilidades. Una joven de 18 años, identificada como Annalena Rincón Espeñalosa, fue hallada muerta en la mañana de este miércoles en la invasión Brisas de la Popa en Valledupar. De acuerdo a familiares de Rincón Espeñalosa, a tempranas horas intentaron despertarla, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que le dieron aviso a las autoridades para que se apersonaran de la situación. El CTI de la Fiscalía llegó al sitio para iniciar la correspondiente investigación.